sean bienvenidos a la cuarta parte de clubes y selecciones que pasaron la fase de grupos de un torneo sin haber ganado un tan solo juego para esta ocasión no estaré solo ya que dos colegas de esta plataforma me estarán acompañando por cierto este es el vídeo sorpresa que no formaba parte de la imagen con pistas que les compartí en la pestaña de comunidad además para celebrar el cuarto aniversario del canal ya con todo esto dicho espero les guste y disfruten de este vídeo y sin más comencemos comenzamos este conteo con gales en la copa del mundo de suecia 1958 su primera presencia en dicha competición por cierto se colocaron en el grupo 3 junto a hungría los anfitriones y méxico su debut fue ante los magiares vigentes subcampeones del mundo para ese entonces con quienes empataron a un gol después repetirían resultado con el tri y cerraron con una igualdad a 0 frente a los nórdicos debido a que terminaron igualados con los húngaros en puntos 3 y como en esa época no se tenía en cuenta la diferencia de gol se tuvo que jugar un partido de desempate para definir al clasificado a cuartos de final dicho encuentro lo ganaría los dragones por 2 a 1 lo cual fue suficiente para hacer segundos con esas tres unidades en la instancia antes mencionada fueron eliminados por la futura campeona brasil por la mínima continuamos con el caso de uruguay en la copa del mundo de méxico 1986 para aquel certamen los charruas fueron sorteados en el grupo e junto con alemania federal dinamarca y escocia su debut fue igualdad a un gol contra los germanos nada mal pero el desastre se vino para el siguiente juego esto porque fueron vapuleados seis goles por uno a manos de los nórdicos resultado que les dejaba muy mal a falta de un partido por disputarse ante el otro elenco europeo en esta última fecha volverían a tener una paridad pero esta vez sin goles frente a los británicos y si aunque no lo crean sin haber ganado y encima recibiendo tremenda paliza en la segunda jornada del grupo los sudamericanos lograban el pase a los octavos de final como una de las mejores terceras y eso de la mejor solo es la palabra ya que de hecho fueron la peor de las cuatro terceras clasificadas a la siguiente fase en la instancia previamente mencionada se acabaría su aventura en el mundial esto en un clásico del río de la plata en donde su verdugo fue la argentina de maradona por la mínima y que posteriormente sería la campeona de aquella versión mundialista el siguiente es apenas el segundo caso acontecido en el fútbol femenino en esta ocasión la eurocopa de suecia en 2013 para hablar de dinamarca la dinamita danesa fue sorteada en el grupo a junto con las organizadoras italia y finlandia el comienzo ante las suecas fue comparidad a uno nada mal pero luego cayeron por dos a uno frente a leazzurre por lo que estaban obligadas a sumar ante las finlandesas lo hicieron sí pero apenas de a uno tras empatar uno por uno con los búhos perlados pese a ello les alcanzó con ese par de puntos para ser una de las mejores terceras y avanzar a la siguiente etapa ya en cuartos de final eliminaron a francia en penaltis tras la igualdad a uno pero su aventura terminó en semis a manos de noruega quienes les vencieron por 4 a 2 en los penales tras otro uno por uno en 120 minutos ahora gente es hora de irnos a la concacaf para ver el penúltimo caso de esta lista porque ahora le toca el turno a costa rica y su participación en la copa oro los ticos se ubicaron en la zona b junto a jamaica el salvador y canadá empezaron empatando dos a dos con los reggae boys después empataría con los salvadoreños esta vez fue uno a uno y para terminar como no podía ser de otra forma empataron otra vez pero sin goles frente a los norteamericanos de esta manera y a pesar de tener solamente tres puntos los centroamericanos pasaron a los cuartos de final su rival fue méxico en aquella etapa rival que por cierto los terminaron derrotando por la mínima de los tiempos extras con un penal muy dudoso dicho sea de paso y que fue anotado por andrés guardado terminamos este vídeo hablando de ecuador en la copa américa brasil 2021 la tri quedó ubicada en el grupo b donde iniciaron mal perdiendo por la mínima a manos de colombia sin embargo tras aquello se vino una seguiría de empates que a la postre si le sirvieron de algo estos fueron dos por dos primero ante venezuela y luego con perú y uno a uno frente a los anfitriones dado el peculiar formato con el que se jugó aquella edición esas tres unidades les alcanzaron para hacer cuartos y clasificar a la próxima instancia de la copa justamente en cuartos de final culminó todo cortesía de la futura campeona argentina que les ganó y eliminó con un contundente tres goles por cero quiero agradecerles a el goleador 24-02 y nero fútbol por haber participado en este vídeo los links de sus canales se los dejaré abajo en la descripción para que vayan y los visiten también preguntarles cuál de estos cinco casos les llamó más la atención con gusto estaré leyéndoles en la caja de comentarios bueno gente esto fue todo en el vídeo del día de hoy recuerden seguirme en todas mis redes sociales las cuales están viendo en pantalla y cuyos links les estaré dejando abajo en la descripción si les gustó este vídeo no olviden dejar su like suscribirse y compartirlo para que llegue a más personas nos vemos en la próxima si les gustó este vídeo no olviden de seguirme y 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